Nunca, 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 nunca debes contar estas cinco cosas a nadie si quieres prosperar y quieres tener éxito en aquel sueño que quieres alcanzar. Y esto es tremendamente importante que lo entiendas. Así que estate muy atento, toma papel y bolígrafo y estate atento y toma notas de todo lo que voy a decirte porque esta clase es tremendamente poderosa. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque como ves estoy subiendo todos los días una cantidad enorme de información para ayudarte a entender estos principios y que puedas transformar tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. De tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de cinco cosas que jamás deberás revelar a nadie. Son cinco secretos que debes mantener en tu vida si realmente quieres alcanzar todos tus sueños, si realmente quieres tener éxito, si quieres salir del promedio, si quieres destacar, si quieres venir a hacer lo que has venido, que es brillar. Ahora debes mantener en secreto estas cinco cosas. Y déjame explicarte algo. Ya desde el primer tomo ya de la saga La Buda de tu Alma, describo lo que es un ser despierto. Y los describo como personas que te sientes muy bien a su lado, pero no acabas de saber todo de su vida. Son personas un tanto herméticas en algunas cosas y lo único que sabes es que te sientes muy bien, les ves muy felices, les ves que les va muy bien, pero nunca terminas de desvelar todos sus secretos. Y es algo que además también te atrapa. Déjame explicarte primero de todo por qué es tan importante mantener algunas cosas en secreto. Hace muchísimos años, concretamente más de 200 años, a través de la física cuántica, la ciencia descubrió a un principio que los grandes maestros metafísicos del pasado, incluido el más grande maestro metafísico Jesús de Nazaret, nos venía contando desde hace más de 2000 años. Se descubrió el efecto observador. Y en el efecto observador se descubrió que, al observar la materia, según nuestra creencia, hacemos que la materia se comporte de una manera o de otra. Esto se descubrió con el experimento que se conoce como la doble rendija. Y, bueno, básicamente lo que descubrieron es que el experimento se comportaba en función a cómo el científico esperaba que se comportase. Claro, esto hizo tambalear todas las creencias de toda la humanidad moderna, porque piensas, si realmente los experimentadores, con su creencia, con su expectativa de lo que debe pasar, están condicionando el experimento, entonces nuestra realidad es una mentira o una verdad construida en base a la opinión de unos pocos que midieron esos experimentos. Piensa en ello. ¿Estamos viviendo una mentira colectiva? Y la respuesta es que no, porque desde el momento en que todo el mundo cree algo, se manifiesta ese algo y eso se convierte en nuestra verdad. ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Y por qué te digo que debes mantener la boca cerrada? ¿Por qué Jesús de Nazaret, cada vez que sanaba a un enfermo, le decía, vete y no se lo cuentes a nadie? Pues porque años después se descubrió, y está muy enlazado con el efecto observador, lo que se conoce como el efecto Pygmalion. Y básicamente lo que hicieron es que en un grupo de estudio de niños se les hicieron unos test de medir el intelectual, el coeficiente intelectual, de tal manera que algunos de los niños salieron con resultados muy elevados por encima del promedio, gente muy inteligente, algunos de los niños eran promedio y otros de los niños estaban por debajo, tenían cierto retraso intelectual según ese test. Lo que ocurrió es que los psicólogos cambiaron los resultados a la hora de mostrar eso a los profesores y les hicieron creer a los profesores que los niños que habían sacado el experimento más alto eran los que habían sacado las notas más bajas y viceversa, de tal manera que los profesores pensaron que los niños con notas más altas en realidad eran retrasados y que los niños retrasados en realidad eran los superdotados. Así que durante ese año escolar, durante ese curso, empezaron a tratar a los niños como ellos creían que eran, no como eran en realidad. A los superdotados los trataban como retrasados y a los retrasados los trataban como superdotados. ¿Cuál fue el resultado de este experimento? Te vas a sorprender. Porque lo que ocurrió es que después de un año se volvieron a medir los resultados y los niños que habían sacado verdaderamente los resultados de retraso, pero que los profesores creían que eran superdotados y se comportaban con ellos como si fueran superdotados, empezaron a sacar notas de superdotados. Y al revés, los niños superdotados que se trataban como retrasados empezaron a sacar notas de retrasados. ¿Qué significa esto? Que el efecto observador, o sea, que nuestra conciencia crea, no solamente pasa con experimentos científicos, también pasa entre las personas. Y que la gente que tienes alrededor con sus creencias y su expectativa de lo que debería ser tu vida, está condicionando tus resultados. Esto es lo que explico en la saga La Voz de tu Alma cuando hablo de que no solo somos creadores de la realidad por nuestra conciencia o por nuestra creencia, sino que la creencia de las personas que nos rodean también están co-creando nuestra realidad. Y esta es la razón por la que debes mantener en secreto estas cinco cosas en tu vida si quieres que te vaya bien. Es más, si te fijas, la gente súper exitosa en el planeta suelen ser bastante introvertidos en cuanto a lo suyo y bastante solitarios. Hay una máxima espiritual que dice que el camino del guerrero empieza por la soledad. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que cuando las estás creando solamente tú puedes estar pendiente de ellas. No puedes dejar que energías externas se entremezclen entre tú y tu creación. Vamos a por la primera cosa que debes callarte y debes mantenerte en secreto para que puedas prosperar a niveles que hasta ahora ni siquiera eres capaz de soñar. Estate muy atento. Y ahora os propongo antes de empezar un reto. ¿Vale? Vamos a machacar este vídeo a likes y si llegamos a 100.000 likes voy a hacer una segunda parte del vídeo donde te voy a explicar cómo utilizar ese efecto observador y ese efecto pigmalión a tu favor. Cómo utilizar los dos descubrimientos más grandes de la neurociencia y la física cuántica para poder transformar tus resultados para siempre. Pero para que hagas este vídeo te reto a que lleguemos a este vídeo a más de 100.000 likes. Así que machaca like, dale like, dale like, dale like. Y ahora vamos con la primera cosa que no debes contarle a nadie. No se lo cuentes a nadie. Mantén la boca cerrada. Pues lo primero que debes mantener en secreto son tus sueños más grandes, tu propósito, tus propósitos, tus metas más ambiciosas, aquello que quieres lograr que es más grande. Fíjate, en la Biblia, que por cierto no es un texto religioso como muchos creen, es un texto de entrenamiento, en crecimiento personal, es un texto de logro. De hecho, los grandes personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, eran todos gente súper exitosa en todos los sentidos, en salud, en relaciones y por supuesto, muchos de ellos eran multimillonarios. Te enseñaban a cómo tener éxito. Bueno, pues en la Biblia se nos dice, debes tener secreto con Dios. Está lleno de referencias de por qué te tienes que callar, no se lo tienes que contar a alguien. Nos decía antes que el propio Jesús de Nazaret cada vez que sanaba a alguien le decía, cállate y no se lo cuentes a nadie. Porque te acabo de sanar, acabas de crear otra realidad para ti y lo que vas a hacer es que se lo vas a ir a contar a las otras personas que te conocen como enfermo, empezarán a proyectar la enfermedad sobre ti y volverás a experimentar la enfermedad. Por eso, cállate hasta que se estabilice esa nueva realidad para ti. Del mismo modo ocurre con las metas. Debes tener secreto con Dios, ¿por qué? Porque si no lo tienes, las creencias de las personas de alrededor pueden afectar a la proyección de tus sueños. Esto es muy importante que lo entiendas. Las personas de tu alrededor te pueden querer mucho, pero una cosa es lo que te quieren y otra cosa es lo que creen que es posible para ti. Y una manera muy fácil de saber lo que creen que es posible para la vida es viendo su propia vida, porque su propia vida es un reflejo de sus creencias. Dicho de otra manera, si tú, por ejemplo, tienes sueños muy ambiciosos en tu carrera profesional o quieres prosperar a niveles que nadie a tu alrededor le ha hecho, ellos, por mucho que te quieran, siempre te vas a encontrar la barrera y, por ejemplo, toda la gente que emprende y si sois emprendedores, dejádmelo saber aquí abajo en los comentarios si os ha pasado eso. Generalmente, tienes una violenta oposición precisamente de la gente que más te quiere. De los que se suponen que te tendrían que operar, que apoyar, tus padres, incluso tu pareja, tu familia, tus amigos más cercanos, te dicen frases como es imposible, dónde vas, quién te has creído que eres, no lo vas a lograr, ahora en esta época es imposible, en este país en el que estamos es imposible, te vas a dar una que, bueno, cuando te caigas estaré aquí para recogerte, cosas así. O sea, ¿por qué? Porque ni ellos mismos son capaces de pensar en ese nivel de prosperidad para ellos mismos. Del mismo modo ocurre con todos. Si tú tienes una meta, un propósito de sanar a una enfermedad que te han dicho que es incorable, a mí me pasó con 14 años, síndrome de fatiga crónica y fibromiafia, ¿qué es lo que hice? Callarme la boca, no contárselo a nadie y empezar mi proceso de sanación en mi interior, apoyado de la gente que sí creía que iba a sanar, el resto no les contaba nada. Así me ha ocurrido siempre en la vida, entonces es muy importante que no le cuentes tus metas más ambiciosas, que no le cuentes tus propósitos, que no le cuentes tus sueños a nadie. Esta es una parte fundamental del proceso porque recuerda, no somos creadores, somos co-creadores. Las creencias tuyas crean y las de la gente de alrededor tuyo para ti también crean. Y luego también pasa una cosa, cuando tú cuentas tus metas, disipas tu energía. Hay una frase que les digo siempre a mis estudiantes, a todos vosotros, no convenzas a la gente, convence a tu mente. ¿No te ha pasado alguna vez que quieres hacer algo, vas a hablárselo a alguien y te encuentras con una barrera y te encuentras a ti mismo sorprendiéndote, tratando de convencer a esa persona cuando tú ya estás convencido? No pierdas la energía, ni un solo ápice de energía, ni tiempo, en tratar de convencer a un escéptico que cree que no lo puedes lograr, por mucho que te quiera, por mucho que sea tu madre, tu padre, tu amigo, tu mejor amigo, tu pareja o tu hijo. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Escribe aquí abajo en los comentarios para que se te fije en tu mente subconsciente esta frase. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Al final del vídeo te voy a revelar el único momento donde sí puedes contar tus metas y no solamente puedes contarlas, sino que debes contarlas si estás en un estado mental y emocional concreto, porque entonces te ayudará a cumplirlas. Pero mientras tanto, hay una frase que me encanta, es trabajas duro en la oscuridad y se te reconoce en la luz. Trabaja duro en la sombra y se te reconocerá en público. Pero el trabajo duro es en la sombra, es en la oscuridad, es contigo mismo y nadie más. Al final del vídeo te voy a contar en qué momento sí puedes revelar tus metas y es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Pero antes, vamos a por la segunda cosa que no debes contarle a nadie. Pero antes de pasar a la siguiente, déjame que te acabe de aclarar esto bien. Si tú ves a una gente que cumple sus sueños, los vas a ver calladitos y haciendo. Y cuando ves a alguien que no cumple sus sueños, los ves siempre hablando de lo que van a hacer. El mundo está lleno de habladores y muy poco de hacedores. Cuando yo tenía el sueño, dije, voy a convertir mi libro en un bestseller mundial, voy a ayudar a millones de personas, voy a ser un mentor número uno en habla hispana, voy a ser el mejor, voy a ayudar, voy a impactar al mundo, voy a dejar un legado, voy a... Todo eso que yo quería hacer cuando me propuse dejar la universidad, me quedaba en siete asignaturas para acabar la carrera y dije, yo voy a dedicarme a esto. Todo el mundo se me puso en contra. ¿Sabéis lo que dice? Callarme la boca y enfocarme en mis metas, en mis sueños, en mi propósito de vida. Y me enfoqué en eso y no desvié la atención de eso ni un solo segundo. Por eso siempre, os digo, y lo repito siempre, nosotros podemos empezar de dos maneras a estudiar todos estos principios. Uno es con la voz de tu alma y otro es con el entrenamiento del propósito de vida donde te ayudo a fijar esas metas, esos objetivos, esos planes específicos para poder cumplirlo. Porque la claridad lleva al poder siempre y cuando estés claro. Cuando tú estás claro, no tienes necesidad de compartir con nadie lo que vas a hacer. Simplemente coges y lo haces. Esas son las personas que logran grandes sueños. Los habladores hacen mucho ruido, pero no llegan muy lejos. Desipan la energía, el efecto pigmalión de los demás les está tirando para atrás todos sus sueños. Son lo que llamamos en España bocazas. No sé cómo lo llamáis vosotros en vuestro país. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Me encanta aprender palabras nuevas, pero te digo, mantén la boca callada, encarrílate con el tren que te va a llevar al destino que quieres y no te desvíes de ahí ni permitas que nadie te confunda ni te distraiga de donde quieres llegar. Y esas personas son las que llegan más lejos. Cuando fui deportista de élite durante 22 años, ¿adivináis quién quedaba campeón olímpico? El que entrenaba callado, se esforzaba y nos decía, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho. No, estaba callado en su camino, pam, 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 y luego de repente llegaba y ganaba y triunfaba. Eso es lo que debes hacer. Mantente callado, enfócate en lo que quieres y no se lo cuentes a nadie. El segundo, la segunda cosa que debes mantener en secreto son los secretos de otra gente. Los secretos de otra gente. Entiende esto, por favor. La calidad de tu vida, por favor, escucha, la calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones y de tus emociones. Las emociones es otra cosa, pero las relaciones son súper poderosas siempre y cuando te rodees de la gente adecuada. Las buenas relaciones construyen vidas extraordinarias. Las malas relaciones destruyen vidas. ¿O no te ha pasado? Bueno, lo hemos escuchado siempre, ¿no? Las malas compañías. Acabó muy mal por las malas compañías. Estaba muy bien en su vida hasta que conoció a esa persona y le destruyó la vida. Lo hemos vivido millones de veces. Pues aquí va un secreto. A la gente que le va muy bien la vida, a la gente súper exitosa, lo que más valora de otra persona es la confianza y la confidencialidad. La confianza y la confidencialidad. Si tú quieres rodearte de gente exitosa, si tú quieres rodearte de gente que le va muy bien la vida, entonces debes ser una persona que sabe guardar los secretos. Entonces, esto lo vas a aprender no de todo el mundo lo vas a ver enseguida, pero sí que lo vas a ver a la primera. O sea, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. La primera vez no es tu culpa, la segunda ya sí. Cuando tú le cuentas un secreto a alguien y esa persona es un bocazas y se lo cuenta a otra persona, esa será la primera y la última vez que le vas a contar nada en tu vida. Y como ya no podrás contarle nada en tu vida ni podrás tener confianza ni confidencialidad porque tú eres una persona importante con esa persona, esa persona tiene que desaparecer de tu vida porque no es de fiar y necesitas personas de confianza a tu lado. Eso es muy importante. Y por cierto, claro, del mismo modo que no puede alguien contar secretos de alguien más, tú tampoco puedes contar secretos de alguien más. Y esto te va a dar muchas pistas de qué tipo de personas te puedes rodear. Dicho de otra manera, si tienes una persona a tu alrededor que critica siempre a otros en tu presencia, tenlo claro que cuando no esté en tu presencia te criticará a ti también. Eso es algo que debes entender. Quien cuenta tus secretos no es de fiar, pero quien cuenta los secretos de otro tampoco lo es. Así que si alguien te viene a contar los secretos de otra persona, automáticamente es como si estuviera contando los tuyos propios porque cuando le cuentes los tuyos también hará lo propio, hará exactamente lo mismo. Así que debes aprender a leer a las personas. Cuando una persona es un bocazas de otra persona hacia ti, también lo será de ti hacia otra persona. Del mismo modo que cuando una persona critica a otra persona delante de ti y cuando te des la espalda serás tú el que se lo has criticado. Entiende esto y por favor déjame aquí abajo un comentario si acabas de captar esto y lo vas a aplicar en tu vida inmediatamente. Ah, y te está gustando todo esto, pues por favor suscríbete, activa las notificaciones y la campanita porque voy a estar subiendo muchísima información para ayudarte a entender todo esto. Para que no pierdas la oportunidad y te pueda avisar, suscríbete y continuamos. Lo siguiente que debes mantener en secreto es el dinero que ganas. Al menos al principio. Cuando ya estés más estable, si te vas a volver millonario, cuando todo el mundo ya vea que eres millonario y sepa que eres millonario, entonces ya pues dilo si quieres. Pero al principio no. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que te vaya bien. Pero no le gusta que te vaya muy bien. Escríbete aquí abajo en los comentarios. A la gente le gusta que te vaya bien. Que por cierto, os pido que lo pongáis en los comentarios para que el aprendizaje, para que sea real y penetre en tus células, tiene que ser activo. El aprendizaje pasivo no funciona. Por eso te digo que escribas. Y así también me siento que no estoy solo grabando esto. Escríbete aquí abajo. A la gente le gusta que te vaya bien, pero no le gusta que te vaya muy bien. La gente es envidiosa porque no creen en ellos mismos. Cuando una persona no cree que puede alcanzar algo, tiene dos opciones. O alejarse del que lo está alcanzando para no verlo y no sentir envidia ni sentirse mal ni sentirse inferior, los cuales son procesos internos que esa persona tiene como problema, no tú. O tratar de destruir aquello que va tan bien. O sea, si tú por ejemplo quieres tener la mejor casa del vecindario, tienes dos opciones. O construir la casa mejor del vecindario y trabajártelo muy duro para que sea la mejor o destruir todas las casas y que tu casa sea la única. Entonces tu casa será un churro patatero, pero será el mejor del vecindario porque es el único que hay. Entonces hay mucha gente que si tú los ves, todos sus amigos son perdedores y ellos son, han conseguido un poquito más en la vida. Entonces van de ganadores, pero van de ganadores porque se juntan con perdedores. Si tú estás dentro de ese grupo y empiezas a destacar, esa persona va a tratar de destruirte porque te tiene envidia. Por eso es muy importante que nunca cuentes el dinero que ganas, especialmente cuando estás empezando. Lo siguiente que no debes contar son las obras de calidad, el diezmo, lo que das. Porque si no, dejan de ser obra de calidad, dejan de ser diezmo y es solamente una herramienta de marketing, una herramienta de branding. La mayoría de fundaciones son eso, son herramientas de pagar menos impuestos o herramientas de limpiar marcas personales. Por eso hay muchos famosos que la lían y luego van a fundaciones a dar y tal para limpiar su imagen. Y esto pasa con todos, con presidentes del gobierno, con un montón de gente, gente famosa, cantantes, actores, no sé qué, vamos a limpiar tu imagen, vamos a hacer qué has dado aquí. No, Jesús de Nazaret en la Biblia, el gran maestro metafísico decía tú dona, pero que nadie se entere de lo que has donado, que se entere Dios, bueno pues, que se entere Dios, el universo, la energía o como tú le quieras llamar o que te enteres tú, pero realmente los actos de bondad de dar deben ser enfocados en la otra persona, no en ti. Hay mucha gente que da egoístamente porque al dar se sienten bien, hay otras personas que dan egoístamente porque al dar le dicen a todo el mundo mira qué bueno que soy, hay personas que dan egoístamente porque al dar se ahorran impuestos y todas esas maneras de dar o para que los demás le digan qué buenos son, todas las maneras de dar esas son maneras egoístas y no es el fin de dar, el fin de dar es ayudar a los demás y ni siquiera tienes que hacer que tú te sientas bien, es dar, necesitas ayudar, necesitas dar, porque cuando entiendes el concepto de unidad de que todos somos uno naturalmente te va a salir y por eso si tú estudias bien todos los textos sagrados y religiones se habla del diezmo, de diezmar, de dar una parte, de eso es uno de los secretos judíos de la abundancia, el dar, devolverle a Dios lo que Dios te ayudó a crear como parte de agradecimiento, no para que te multiplique nada, aunque el efecto es que se te multiplica, pero por eso el dar lo que tú das debes mantenerlo en secreto, si no, es fanfarronería, es para que los demás te miren, es de cara a la galería y así están la mayoría de la gente que están dando por ahí en la vida, diciendo, ay, es que yo estoy en esta ONG y mira cuánto ayudo, es que yo estoy en esta fundación, mira cuánto ayudo, tú lo que eres es un fantasma, lo que tienes que hacer es callarte y dar y para poder entender esto mejor voy a decirte un dicho que dicen en la India, el sol no necesita autoproclamarse, es cuando no tienes luz cuando tienes que decir tengo luz, lo siguiente que no debes contar nunca son tus defectos, tus errores y tus inseguridades, ¿por qué? por dos razones, primero, el efecto Pygmalion, lo que los demás piensan de ti crean más eso en ti y segundo, porque aquello en lo que te enfocas se expande y crece, si tú no paras de hablar de tus defectos, de tus errores y de tus inseguridades, le estás mandando energía a tus defectos, a tus errores y a tus inseguridades, con lo cual, donde va la atención, va la energía y eso crece y en eso te conviertes, harás más grande todo eso en tu vida y por otro lado, la energía de los demás también te estará afectando negativamente, ellos te estarán viendo como una persona dentro de todas las cosas buenas que tienes, tú, al hablar de eso, les estás enfocando a ellos en lo malo que tú tienes, así que ellos, mediante el efecto Pygmalion, empezarán a proyectar esa maldad en ti. ¿No te ha pasado alguna vez que, yo que sé, alguien en una familia dice, es que yo soy muy patoso, es que soy muy despistado y entonces todo el mundo empieza a describir, no, es que tal persona es muy patoso, es muy despistado y entonces se empieza a crear un efecto bola de nieve donde cada vez más personas te empiezan a etiquetar como el patoso o el despistado de la familia. No, es que él es muy tímido y a todo el mundo, no, es que tal es muy tímido, es que tal es muy tímido y todo el mundo y al final no te sacas la timidez en tu vida. ¿Por qué? No porque ya no quieras, sino porque todo el mundo ya sabe que eres tímido. ¿Por qué? Porque tú se lo has contado y tus familiares más cercanos se lo han contado a todo el mundo. No le cuentes nunca a nadie ni tus defectos, ni tus errores, ni tus inseguridades por el efecto Pygmalion y porque donde va la atención va la energía y se expande y en eso te convierte. Por cierto, recuerda que si machacamos este vídeo y llegamos a los 100.000 likes, voy a grabarte un vídeo de cómo usar este efecto observador y este efecto Pygmalion a tu favor y es una herramienta súper poderosa que transforma vidas. No me lo creas, compruébalo. Así que dale like, dale like, dale like y quiero hablarte de algo muy importante que te dije que te iba a contar al final del vídeo. ¿Cuándo sí puedes hablar de tus metas? Hay un tipo de personas que sí pueden hablar de sus metas y son esas personas que ya están muy seguros de sí mismo ya tienen no un grado de creencia de que lo van a lograr sino un grado de convicción. ¿Qué significa una convicción? Una convicción es cuando una creencia se fija en el subconsciente y tiene todas las referencias del mundo posibles y ya no hay nada que pueda volcarlo. Podría volcarlo una catástrofe pero si no es imposible. Por ejemplo, ¿cuándo sabes que una persona tiene una convicción? Porque le hablas de otra cosa y se enfada, se pelea o te lo defiende a capa y espada vida o muerte. ¿Has tratado de hablar con alguien con una convicción política muy fuerte? ¿Le hablas de otros abanicos de posibilidades y se enfada, se enfrenta y te lo defiende con todo? Bueno, porque esa persona ha llegado a un grado de convicción. Cuando tú tienes ese grado de convicción entonces puedes contar tus metas. ¿Por qué? Porque vas a utilizar lo que yo llamo el apalancamiento emocional. ¿Y qué es el apalancamiento emocional? Es utilizar tus emociones para apalancarte y impulsarte más fuerte hacia esas metas. Por ejemplo, cuando ya tienes un grado de convicción muy fuerte de que vas a lograr esas metas, el hecho de que los demás te digan que no vas a poder lograrlas te va a dar más fuerza para lograrlas. A mí, por ejemplo, cuando alguien me dice que no puedo lograr algo me dan ganas de decirle siéntate ahí y mira cómo lo hago. Te vas a callar la boca, voy a callar bocas. Como decía Benjamin Franklin, la mejor venganza es un éxito masivo. Cuando tienes ese grado de convicción aprovechas todas las objeciones para impulsarte más fuerte todavía hacia poder lograr esas metas. Y lo segundo del apalancamiento emocional es que cuando tú le cuentas especialmente a las personas que te importan mucho que vas a lograr algo y esas personas tienen esperanzas en ti en que lo vas a lograr una persona que no tiene mucha convicción en que lo va a lograr esa presión social de tener que lograrlo le puede pasar malas pasadas y puede hacer que se hunda y abandone pero una persona que ya tiene un grado de convicción esa presión social de no quiero desanimar a mis seres queridos no quiero que se frustren no quiero que lo pasen mal si no lo logro lo voy a lograr pero eso solamente ocurre cuando tienes un grado de convicción así que si tus metas han llegado al grado de convicción entonces sí puedes contarlas y no solamente puedes debes porque a tus amigos utilizarás la fuerza de su expectativa hacia ti para lograrlo con más fuerza y a tus enemigos que te dicen que no lo vas a poder lograr les vas a mandar un mensaje les vas a decir lo siguiente les vas a decir tengo un mensaje para vosotros a todos los que estáis creyendo que no lo voy a lograr os voy a desilusionar así que bueno sin más espero haberte inspirado con este vídeo si quieres seguir aprendiendo de mí por favor suscríbete activa las notificaciones y la campanita porque mañana viene otro vídeo súper poderoso estoy subiendo mucha cantidad de vídeos y así no perderás la oportunidad y te podré avisar cada vez que suba un vídeo nuevo para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y si quieres ir un paso más allá si te está gustando toda esta información imagínate todo lo que hay dentro de las sagas te recomiendo el entrenamiento del propósito de vida y por supuesto la saga de la voz de tu alma como ves son 12 tomos en tapa dura la acabo de remodelar por completo he cambiado la edición completa por dentro y el único lugar donde la tienes completa es en mi página web pero enviamos a todas partes del planeta con la empresa DHL así que te voy a dejar aquí abajo el enlace a mi página web y en pocos días la recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes sin más espero haberte inspirado con todo esto espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao ¿cuántas veces has dudado al caminar? ¿cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar cuántas veces no supiste a dónde ir y preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre estuvo aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman no... ti las te llaman Gracias.